Buenas tardes hola hola que te podemos ayudar es que tengo 14 años y me llamo jonathan vale y es que el otro día estaba en no sé dónde y me vino un payo de mierda y esto vale y me dice hay tú no sé qué van tus muertos gitano y es que a ver yo me lo tomé a mal vale llama a mis primos ya todo y fuimos a la pegarle pero es que resulta que también llama a otro y mientras no sé que los cascaron y a mi mejor un ojo morado y es que estoy harto porque sea gitano vale se meten todos conmigo me cago en mi muerto gitano me cago en esto y estoy harto sabe que puedo hacer contra la discriminación ya ya estaba por donde el rincón y se pone un gitano así un payo de mierda que con pintada de cani y se pone ahí me cago en tu muerte todos los gitanos que iba a comer un amigo y me me dan a reír y yo voy va a hija yo ya verás que llamo a mis amigos a otro gitano te vas a ver a lo que tienes que hacer lo que tienes y jonathan cuando te veas en una situación en la que te van a agredir si ayuda a una persona adulta que veas que está cerca vaya pero que no quiero meter en líos a nadie es que no quiero meter en líos a nadie cuántos años tienen los agresores les echaba como unos 17 años 18 eran altos con unas gorras pintadas y de canis de chonis que sepan que a partir de los 14 años es la edad penal entonces de verdad aunque te pega le puedes denunciar en serio te estás dando que tiene una gorra que tiene este aspecto y esta vestimenta lo puedes ir a la policía y denunciarle porque ya es que tengo miedo yo ya mí sí pero es que me da miedo que me denuncien ellos también y se inventen cualquier cosa como son mayores iguales creen a ellos llama a mi primo sabes que es de cerca de 16 años de todas maneras yo no te estoy viendo muy implicado con la conversación que te estoy contando la historia señora por favor hágame caso por favor hazlo no soy responsable del teléfono sabes que esto no es para jugar verdad hay la playa mierda hay la playa mierda y la playa que llamó el primo que llamó el primo agarrame que estoy muy loco agarrame los grabados